ok es el inicio de es el mejor inicio de un juego creo que se escucha bien muchachos a mí me gustó mucho el kick beat lo voy a probar el start y ya empiezo con el total este juego lo que tiene que empieza así los juegos de antes igual solamente un botón en este juego así que el sonic 1 lo que tiene es eso es mucho sonic pero poco mario cómo está el señor icky ya tendrá su tiempo mario mario ya jugué más que sonic me pasé todo el todo el fucking cómo se llama el mario 3 y otro mario y el mario 64 boludo me pasé los dos juegos enteros me parece que es mucho más mario que son y no sé a qué se refiere usted no creo que está equivocado tonto vamos a ir por arriba vamos a ir por arriba y me caigo soy un imbécil a qué vamos a volver a intentarlo voy a tomármelo con una calma del oro te recuerdo que éste nunca me lo pude pasar no te hagas el neutral yo si tengo que elegir sólo por una cuestión de nostalgia gana sonic sonic es la luz boludo la luz pero al mario también le he dado sus chances boludo porque quiero ir por abajo porque quiero agarrar todos los anillos quiero ganar una vidita una vidita rica listo uy de culo igual es al pedo tener tantos anillos tardar tanto tiempo porque tipo te recompensas por terminarlo rápido entonces como vas afuera pija voy a terminar bien no sé si voy a agarrar todas las esmeraldas ya les aviso voy a tratar voy a tratar pero no creo que salga porque me chupan un huevo las esmeraldas en este juego y en el 2 las odio ya en el 3 y el knuckles tiene sentido porque tenés la final secreta con supersonic y eso de hecho en las bolas azules me los me los conozco bastante mejor pero la concha ahí está estos primeros special stage de sonic 1 y sonic 2 medio que les tengo bronca y odio hay cierto que pelotudo que parado pero no me gusta no me gusta agarrar las esmeraldas me parece perder el tiempo perder el tiempo en estos primeros juegos es un embole un embole cósmico bien acto 2 bueno mi pregunta es disculpen el pollazo mi pregunta es que juegos porque este juego me retrae a mi a a la mas tierna infancia tipo de una infancia que juegos ay no puedo hacer spin dash en este la concha de la lora que juegos les hacen volver a ser un niño a ustedes las esmeraldas del 2 son una patada en los huevos de agarrar ustedes tienen menos reacción que una babosa ese es el tema si jugas con sonic solo las agarras pero si jugas con con sonic y con y con tails tails te arruina la la vida boludo tails es un salame boludo bien bien para 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 y acá para que quiero volver quiero ver si puedo agarrar esta vida lo voy a jugar para el orto este juego voy a tratar de pasarlo sin morir pero posiblemente no pase eso no no llego ok mapi del family boludo mas infancia es contra mi primo pokemon blue que maravilla boludo crash bandicoot 3 es como que hay juegos especificos que uno los asocia directo con la niñez no para mi ese juego es esto la concha de tu abuela bicho del orto no pierdas ahora no pierdas ahora no pierdas ahora porque tenes muchos anillos te quiero una piedra y acá hay mas mirá un par de anillos mugrosos nada especial pero ahí vamos ahoy mirá que talento pasarlo sin morir que buen chiste jopo voy a tratar voy a tratar voy a tratar voy a perder en labyrinth zone seguro seguro en labyrinth zone pierdo una vida o en el final ahí te leo icky para que justo estamos en esta parte de mierda no es por ahí si es por allá es por allá es por allá es por acá es por acá es por ahí es por ahí subí de orto no por supuesto por supuesto de orto porque yo no me acuerdo de esto pues como les dije esto para mi es al pedo ahí vamos ahí vamos oh si lo agarra la ahí esta el pokemon en un gameboy en una habitación oscura iluminado únicamente por la luz de la calle que entraba por la ventana pero encima la gameboy es una chota boludo no ilumina nada nada bien suena 3 suena 3 concha de tu hermana concha uy me caí acá es al pedo agarrar 50 anillos porque no hay no hay anillote cósmico hay pelea igual podemos ganar una vieja pop pop re mal todo uy ah voy a tratar voy a tratar pero voy a morir seguro por alguna pelotudez como siempre pasa me acabo de saltear un checkpoint por cierto jopo ya determinaste el Elden Ring no se me está haciendo larguísimo el Elden Ring la verdad que es y mirá que son juegos largos los uy no uy no tengo idea donde estoy yendo son juegos largos eh pero este este es larguísimo más allá de de lo que es la curva de aprendizaje que implica jugar el juego por primera vez ¿no? es muy largo ah me caí la concha hace poco vi un video de Lapper no sé si conocen a Lapper uy parame me estás cagando Lapper es un youtuber que hace video especial de Sonic y me mostraba hizo un video especial hablando de las hitboxes y la hitbox de esto es una pavada es re simple el único que te puede lastimar es ese de ahí ese de ahí es como que los demás están de adorno boludo no te hace nada es muy ingenioso me encanta me encanta los videos de Lapper con doble P Lapper L-A-P-P-E-R la verdad que es el mejor creador de contenido Sonicero que existe ese tipo se los re recomiendo y hace unos videos re interesantes porque desarma los juegos tipo se pone a analizar a nivel porque el tipo está diseñando su propio juego y además es un pixel es un artista de pixel art brillante y y nada y los los disecciona y te muestra aprendes cosas que no tenías idea que podían ser posibles y la verdad que está muy bien larguísimo bueno larguísimo malo larguísimo excelente pero no lo termino más boludo ah viene para acá viene para acá list Torgi no larguísimo excelente larguísimo excelentísimo la verdad que me tiene atrapado me tiene atrapadísimo el Elden Ring pero pero veo que no se termina más de hay hay como seis jefes grandes en el juego y después supongo que eso vendrá la final 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 que son los los que eran los héroes del mundo este y yo ya mate al tercero de seis si ya mate a Radan que es una pelea complicada el pedo que me costó un montón pero después viene la verdad que me me agrada y luego los DLC que seguro tendrá andás a ver mirá es como que a veces hay juegos que que requieren y que no requieren este juego yo siento que no necesita DLC para nada no lo necesita pero quien sabe una zona o dos nuevas con sus jefes no le diría que no lo que me gusta de este juego es que puedo charlar tranqui con ustedes porque me lo conozco entonces tipo voy voy relax por la vida ehm la verdad que me encanta me encanta alguien acá estuvo jugando al Elden Ring además croisset vos lo estas jugando ese juego porque a mi la verdad que me esta re gustando no se hasta donde llegaste ahí los leo eh paren que justo esta partecita hola el bubsi esta bueno como esta Akumayo el bubsi es el juego de tu infancia me gusta es una buena infancia es mucho mas sano que tener una infancia con Duke Nukem que es algo que me paso un poco a mi algo que me encanta este juego que los demás no lo hacen que yo miro para arriba y al toque mira para arriba miro para abajo y al toque mira para abajo los demás juegos de Sonic es como que tenes que esperar viste dale subi cosita linda tipo uy no forro 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 es como que miras para arriba y se toma su tiempo viste uy no te caigas ay me rozo el culo es como que tenes que esperar levemente en cambio este no este es como mirá y listo boludo mirá que lindo arco buenas Hopin como esta Lancito todos mis amigos ya lo tienen los malditos lo quiero jugar pero no me da la PC bueno ese es uno de los grandes problemas de ese juego que anda para el orto incluso en en PCs de alta gama hay gente que ha tenido problemas la concha esmeraldas del orto ahí está la puta que lo parió a las esmeraldas de este juego de todos los juegos porque las esmeraldas son una mierda en cualquier juego puta puta con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado no te vayas a la mierda por favor puto puto ahí está ahí está ahí está ahí está pasa 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 metete juego del orto ay no 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 te caigas no no te caigas odio esta esmeralda ay 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 casi me me recaigo y esto de chiquito me hacía me hacía mierda la vista para el otro para el otro no como hice eso no sé pero pensé que había perdido agarrala boludo estás ahí lo más ya ay 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 acaba de pasar lo imposible muchachos pero la puta agarrala agarrala ahí está agarrala estás al lado gané una vida 100 anillos acá qué desperdicio ahí está por favor agarrala ahí encima le aprieto el de saltar y no salta el forro por dios no no te la puedo creer no te la puedo creer estaba ahí nomás siempre me llamó la atención ese fondo fumeta con pájaros y peces nada que ver boludo tenía pinta que saldría mal dale jopo la puta madre cómo está carri ay qué igual hay pocha de oportunidades para agarrar las esmeraldas pero uno las quiere agarrar cuanto antes no vamos a decir la reputa madre de mierda de mierda y la puta que te repario acá es donde empieza a caer la lava no no sí qué me pinchó un pinche acá no lo veo este es donde empieza el diseño de nivel forro la puta madre porque realmente son niveles forro buenas noches ahora perdida en todas el nivel más mierdoso no el nivel más mierdoso de este juego es Labyrinth Zone los tres actos en especial la final del del tercer acto vos decís dale boludo es una bronchada asquerosa la verdad que te da cirrosis esa pelea pulsar el botón reset en el emulador es un truco para las esmeraldas pero no voy a empezar todo de nuevo boludo como que un truco para las esmeraldas uy porque tengo que empezar el juego del principio boludo no quiero hacer eso además vamos a jugar de la manera más legal posible si sale bien sale bien si sale mal lo lamento nosotros seguimos las reglas pase lo que pase para bien o para mal acá hay un secreto ¿no? tipo si sigo por allá es una vida de mierda me parece ¿usas save state? no estoy en contra del uso de save state los usaba cuando descubrí la emulación siendo pequeño por supuesto que los usé pero van contra el propósito del juego el diseño del juego además te te achanchas te aflojas la primera vez que cuando yo era chico descubría por ejemplo juegos difíciles como los ninja gaiden los castlevania y cosas así y los jugaba usaba save state y decía ay gané gané el castlevania pero realmente ganaste el castlevania si lo estás jugando con save state yo creo que no muchachín así que nada porque jugando sin save state jugando como corresponde jugando viste para que odio esta cosa la quiero hacer bien odio que quede esto incompleto es el origen de todos mis tics nerviosos y cosas así y lo hice mal porque podría haber hecho más puntos pero así es como jugándolos bien jugando sin save state jugando sin trampitas la concha de la lora casi pierdo jugando bien es como como te los aprendes los juegos es como los dominas ¿entendés? venís con todo el power de green hill zone y esta zona es más lento que el nerd declarando su amor si 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 pero pero la green zone es peor todavía ay dios casi no llega jopo ¿cuál es en tu opinión el castlevania drácula x de nes? ¿cuál es tu opinión? me gusta me gusta no es que a ver no es un mal juego pasa que la comparación con rondo es inevitable ¿por dónde pija es esto? por acá la comparación con rondo es inevitable y todos dicen el rondo la puta el rondo es mejor el rondo es mejor a mí el rondo me encanta el rondo es mi castlevania clásico favorito más que el super castlevania 4 entonces es imposible ay dios era por acá de culo me metí es imposible no hacer esa esa ¿por dónde concha es boludo? por acá estoy yendo re de orto donde hay que ir vamos vamos paciencia 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 vamos a caer vamos a sacarnos el sudor de las manos que están ensuciando el control y vamos a caer con delicadeza pero no es un mal juego es simplemente otra versión un poco inferior le quitaron varias cosas le quitaron rescatar doncellas al olpagote le quitaron a maria las rutas alternativas son una chota y la final es un desastre eso del piso que tiene agujeros contra drácula en tanga es una mierda eso es una mierda para mí pero más allá de eso es vos tenés que tomártelo como lo que es un fucking desafío porque es es ganar esa final te la regalo la final del rondo y me caí soy un idiota el rondo es un hermoso juego pero la final es una estupidez nuclear entonces viste está desbalanceada la final del del drácula x por supuesto pero qué sé yo tenés que tomártelo como un desafío si no no disfrutás nada ahora los leo muchachos paren que estoy tratando de que no me pegue esta mierda por favor ahí los leo eh a ver es más difícil el camino de la vieja jopo paso a saludar que te vaya bien gracias mega con pistola mago con pistola muchas gracias jugás al alien ring solo o con compañía lo estoy jugando solo pero a veces mis hermanos me dicen de venía esta dungeon vamos a hacer esto juntos gotta go fast muy buenas bienvenido por eso mucha gente no le gusta esa versión de famicom exacto agarraste la hals de melón cómo va ese fondo de marea pies a mi drácula del rondo me mató un montón eh ojo no no dije que es que es una pavada pero si haces la 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 yo no te la puedo creer pero si vos comparás es un paseo por el parque el lado de la final del drácula x si hola cómo va cómo estás danoro no pude resistirme a semejante anuncio por ahora no perdí eh vamos 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 sin perder no sé qué va a pasar si si lo juego sin si lo paso entero sin perder el 2 ya es más fácil pero la final me cuesta bien hay que ir por arriba no ahí arriba salte 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 ahí está bien acá hay un cuadrado acá ya lo sabía pero la puta madre que lo parió la remil puta madre ¿por qué dijiste eso danolo? perdí mucho antes de lo que pensaba que iba a perder perdí mucho antes de lo que pensé que iba a perder he fracasado boludo he perdido como un torpe imbécil tonto no merezco nada vergüenza boludo vergüenza absoluta tenés un camino en la derecha eh puedo probar por ahí pero que se yo hay un camino igual en tu defensa es una de las partes más jodidas de todo el juego no igual igual ya fracasé boludo ya soy ya no el hopo niño de 10 años estaría altamente decepcionado ¿entendés? eso pasa ya ya no vale la pena tristeza y amargura boludo pero bueno vamos a tratar de ganarle el juego igual por supuesto salta dale la concha de tu abuela loco no hay que dejar que esas cosas de las pequeñas cosas así de la vida te te pongan mal hay que seguir adelante eso es lo que te enseñan los videojuegos perdiste una vida no pasa nada dale al continuo y seguí y seguí no hay que rendirse ese es para mi el principal mensaje que me dejaron los videojuegos en general no te rindas así poniéndonos pensativos filosóficos se fue a dormir la siesta olvídate casi me pega el fueguito ese del orto está posicionado en el peor lugar por decirle me encanta la song de este nivel ojalá fuera tan fácil la vida ojalá tuviéramos vidas extra todo el soundtrack de este juego es magnífico siempre la música de todos los sonics es buena un sonics que no tiene buena música por ejemplo el sonics boom es lo más bajo porque incluso los juegos más malos de sonics como el sonics 2006 son una pija pero pero tienen un soundtrack de la conchísima madre boludo ¿entendés? tipo incluso un juego tan malo como el sonics 2006 tiene una música que te caes de culo por eso cuando un juego de sonics ni siquiera tiene buena música no vale la pena sonics spinball el spinball tiene buena música de la zamputa es buenísimo ah ya eso anduvo raro fuera forro a mi me gusta el spinball igual eh igual es como que yo antes odiaba muchos juegos y recién ahora de más grande les estoy volviendo a adornar porque la cosa es así viste que es como que hay juegos que se ponen que como que por moda la gente los critica como el Castlevania 2 Simons Quest que yo cada vez aprecio más el Castlevania 2 Simons Quest es una cosa que no sé es algo de la vejez es volver a valorar ver las cosas de otra manera no sé que es pero casi me muero mmm el sonics pinball es un juego infravalorado para mi es infravalorado lo dice la gente que no ha podido pasar la primera pantalla porque si lo juegas durante un rato descubres que es un buen pinball exacto se te ablandó el corazón exacto hoy justo vi un informe sobre los ítems más icónicos de los juegos y obviamente apareció el Clásico Rin como esta Lorde Stefan? todo bien? vamos a correr que nos violen ah, acá si te caes cagaste ¿no? acá hay que venir con cuidado acá de chicos me ha pasado 20 millones de veces me caí y tenes que hacer todo ¿no? y jodete voto de nuevo, voto de nuevo, voto de nuevo, voto de nuevo huya ese salto fue cualquier cosa bien, listo ahí viene el gordo vuelvo acá con uno dos tres bien, bien tres golpes cuatro cinco y la concha de la lora seis siete ocho, listo mmm, ando con sueño pero acá firme ¿por qué boludo? ¿trabajaste mucho? ¿te levantaste muy temprano? ¿qué es lo que hiciste? que ya tenés sueño a las ocho de la noche sos un viejo además puede ser la vejez también qué sé yo, yo depende de la hora que me levante termino muerto de sueño bien ehm tercera de seis zonas ¿no? son seis zonas este juego después de Springer viene Labyrinth después viene Starlight y después ya viene Scrap Brain así que sí, pasamos esta este sería la mitad del juego ¿no? o sea, me falta esta zona o sea, me falta esta zona esta música es la mejor de este juego es la mejor pol 이러 dos boludos y me cagaron me cagaron la puta existencia porque ahora yo me voy a meter y va a y va a volver, va a volver ese hijo de puta Y te va a disparar, es un conchudo Dormí mal nada más Yo dormí para el orto Y no sé por qué ¿Cómo se llama el Castlevania de Super NES en japonés? En japonés Akumayo Dorakura X creo que se llama O se llama Vampire's Kiss El beso del vampiro Se llama Esto es así Venís acá Forro, tomá Y subís acá No sé si eras en Europa que es Vampire's Kiss O en Japón No me acuerdo Creo que es XX En japonés Akumayo Dorakura XX En vez de X Y después en Europa Vampire's Kiss Creo que es así Si alguien sabe me corrige No era Vampire Killer Akumayo X ha llegado a Hopubania Estabas esperando la respuesta correcta Para unirte Para hacer el follow Muchas gracias señor Uy Tengo ganas de jugar más Castlevania Pasa que ya jugué un par En el canal Y no quiero Aburrirlos Con 100% Castlevania Pero es una linda Alguna vez viste Si hago una manía Tipo manía de pasarse Todos los juegos de una franquicia Podría ser Sonic O podría ser Castlevania O Metroid La concha de tu abuela Sucia Bien pará Y voy por abajo El primero El Vampire es de PAL Si Bueno ahí está No No tengo No tengo anillos Bueno no importa El problema del Spinball Es que Al margen de que es un juego de Sonic No es un juego de Sonic En el momento que salió Competía con Glorias Como el 3 de Pinball de Windows Para el 3 de Pinball de Windows Una bola de Pinball Malísimo ¿Qué pasa amor? Mis insultos Vos ya sabés que soy así Bueno tranquila Me retan Me retan Por putear Permiso Uy lo maté Re de culo Amor No te escucho Tengo el auricular Si querés sacarme Uno de los cosas No A ver Me lo estoy tomando con calma Y ni siquiera sé si voy a agarrar las esmeraldas todavía ¿Cuándo vuelven los tops? Desde que no hay tops No se me para Alan Estoy en Hopoania Haciendo top ¿De qué estás hablando? Llegó el más pijudo El Prince El Prince es el más pijudo ¿Cómo está? Príncipe de Persia Bienvenido Igual No es de persona pijuda Autoproclamarse como el más pijudo Eso es más de pito corto Te aviso Para que tengas en cuenta Ah mira vos Me voy a meter por acá No me acordaba Así de cuidado con eso Los tops están en Hopoania Creo que la semana que viene Ya puedo sacar un video Pasa que los tengo que terminar Porque me tomé el descanso Para actualizar la gráfica ¿No? Entonces Nada Hay un montón de cosas nuevas que puse Tipo Un Hopo Ilustrado Que lo hizo Guillermo Que no sé yo qué Y todas esas cosas Hay que animarlas Hay que Hay que ver como las Las uso Entonces nada Está siendo Está siendo armado El próximo video Que va a ser una review Y además Ya tengo pensado El próximo top Morite Estúpido Pero pronto Boludo Pronto Capaz ya la semana que viene La verdad Desconozco Bien Bien Una hermosa vida Es como el apodo Tiene que venir de afuera Me los morfé todos Que nadie te limite Las puteadas Nadie Amo la canción de Fadona Yo también Te vetan en casa No pasaste el filtro Hola ¿Cómo está? El Prince Que viene a salar Por eso lo dije Es como el apodo Tiene que venir de afuera Fuera bromas Haz casa a tu mujer El mejor Para tu canal No decir muchos tacos ¿Hay ruletilla? No ¿Cómo bajo poloco? ¿Cómo está Salumán? El Wally de la gente Todo bien por suerte Todo bien A ver si agarramos Uy de culo Casi lo salto Casi se me va a la chota Bien Esmeralda Opo ¿Cómo está el señor Romer? El querido Romer Este te va a dar cáncer Este Stream Porque es Vos sos el El antisonico Boludo Vos sos lo más Mario que hay Vos sos lo más Nintendero Que existe No me acuerdo Por donde mierda hay que ir Pero bueno Estas etapas de mierda Momento de tensión Me estás jugando el pop De las dos coronas ¿Por dónde es? La pregunta que todos queremos saber Es por dónde es ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por...? ¡Por ahí no es! ¡Por ahí no es! ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¿Es por acá? ¡Es ahí! ¡Es ahí! La verdad es De la milanesa Es ahí Estas serían ya 5 de 6, ¿no? Ahí está Ahí le agarró Metete, metete, metete Metete ahí Agarrala Fucking esmeralda Ahí está ¡Vamos, Sega! ¿Por qué antisonics? Sonic me gusta Lo que no me gusta Es su fandom Mi personaje no es Mario No, ahorita es Mega Man Bien, 4 de 6 Bueno, pero vos Vos seguís con la Con la eterna ¿Cómo se llama? Ay, se me perdió la frase La Nintendomanía, boludo La Nesmanía Estoy esperando el nivel de terror Bajo el agua Ya viene Buena Salió de culo Igual Me hiciste acordar Que tengo todo Para editar la próxima historia Me da una paja galaxial Paja galaxial Me gusta ese término Esta semana Algo meto Me pone muy feliz Que el Romer Esté aquí entre nosotros El tumor por Mega Man Mega Man es bueno Mega Man es sabio Re falopero Hay demasiado fetiche En el fandom El fandom de Sonic Es el inicio De muchos furros Muchos furros Es más Yo incluso Me he hecho Me he hecho mi furzona Que yo no sabía ni que se llamaba furzona En ese momento De mi infancia De mi dulce infancia Que me cagaron después Ahí está Pero tipo Ah mira Solamente esta mierda Ok Pero a ver Mucho fanático de Sonic Se hizo a sí mismo Como personaje de Sonic Tipo Es un clásico Yo tengo dibujado Por ahí Un hopo de Hedgehog Viste Es como que Era el paso Natural Para el fanático de Sonic Y de ahí Nada Muchachos que se dan cuenta Que Que les excita O algo No sé Gente un poco Más rara que yo Y bueno Con todo el respeto Del mundo Hacia los furros Porque yo tengo Varios amigos furros Que no los cambio Por nada La verdad que son Tipazos La concha de tu madre Vos la Forra Pero bueno Es Es lo que hay Señores O sea que Mato a este forro Y mato a este forro Este Furro forro Hopo tiene furzona Media curiosidad Como era Su cabellera Y con pelo Ahora no tengo pelo Pero cuando yo hice eso Hace muchos años Tenía pelo Entonces es como que No era el hopo Que ustedes conocen Entonces La comparación Es medio injusta Yo a mi A mi novia La La Querida Katus Que vino recién A retarme Porque Porque puteo mucho Porque digo La concha de tu abuela sucia La conocí en Taringa En la comunidad de Sonic Y los dos teníamos Yo la primera foto Que vi de De Katus No fue de ella Como humana Fue de su personaje Furro Y tipo De alguna manera Yo me enamoré de ella No por Sin verla a ella Físicamente posta Sino Yo La única imagen Que tenía de ella Era La versión furra ¿Entendés? Es como que Es raro Si te lo pones a pensar Hay fuertes declaraciones En Hopobania ¿No? Pero Ya que estamos jugando al Sonic Historias soniqueras Y no llega El conchudo Este Sonic Vago Bajá 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 Ya tengo Mil Hopopesos Tenés que subir esto Algún día Puede ser Hopo tiene furzona Está subida Busca Pongan Taringa Buscan En Google Taringa Hopoloco 011190 Que es mi usuario El 1 de noviembre de 1990 Mi fecha de nacimiento Hopoloco 011190 Taringa Y les va a salir mi perfil Y ahí está todo Tipo Los secretos oscuros De Furropo Están ahí Así que Disfruten Sean felices Si eso les divierte Yo no tengo por qué detenerlos Cuando querés ser colita Y tu amigo aparece con dos plus Que es que Hopo Furro Oremos ¿Qué dices señor? Tengo que ir a dormir Aquí en España Son pasadas las 12 de la noche Me iré pasando cuando pueda Que tengas buena pérdida Gracias a Comayo Mil gracias por Por pasar Ay casi me caigo a la chota Taringa está muerta Hopo Pero Taringa Si vos buscas Taringa Sigue existiendo Taringa Hace bien este lore de Hopo Se llama Estrategia Boludo Buenas ¿Cómo está Martín Ariel Torres? Fete ¿Conociste? Uh me caí ¿Conociste la concha De mi abuela sucia En Taringa? No No Fete Taringa no La Hopozona peluda ¿Es una especie De furro indianayonesco? Sí ¿El de Poringa Cómo es? ¿Cómo vas con el Elden? Es exactamente El El indianayonesco Es Tiene sombrero Y tiene Campera De Jin Es ese Menos dos vidas Fuerte Fuerte Sí ya perdí dos Un desastre Pero bueno No importa Pero es el indianayonesco Ese que ves Es Hopo the Hedgehog Así que Ahí tenés mi pasado oscuro Para que este Este gordo Hay que traerlo hasta el Hasta el rincón más recóndito Hacerle Tomá Y te pego dos Ahí de nuevo Tomá Y te pego dos Nunca me gustó Sonic Siempre me gustó más Crash Y porque sos de otra época capaz Uy casi me sale para el orto eso A mí no Sonic es mi Mi infancia Es Sonic boludo Che lo maté Bien eh Bien 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 Tomá forro Bueno Esto Ahí ya pasamos la mitad del juego Ahora es cuando se pone Peluda la cosa Sonic tiene la picha adentro Supuestamente Los erizos Lo tienen como en la panza Como si fuera el ombligo Esa bola que le sale Ese es el pitulín Así que si tuviéramos que determinar Cual es el ombligo de Sonic Es toda la zona Que tiene en el pecho Creo que la tiene bastante grande Odio este nivel Este es el peor nivel del juego Este es el peor nivel De la saga clásica en general Tipo Es una verga Lo odio Pero bueno Vamos a tratar de Pasarlo igual La puta que te parió Dame una burbuja La puta que te parió Juego de mierda Dame una burbuja Bien Porque encima Ese es el tema Vas lento Los otros niveles Me tiene que hay un nivel Más plataformero que el otro Como Marvel Zone Pero acá estás obligado A ir más lento Que el culo Porque estás abajo del agua Entonces Ni siquiera podés Mirá Y la puta que te parió No podés siquiera dominar El efecto ese Está buenísimo igual Pero este ombligo Lento Para que tengo que agarrar anillos Tengo que agarrar anillos Porque La concha Agarrate una burbuja amigo Burbuja 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 Por favor Por favor Que me ahogo Dale No sale más Cuando más la necesitas No sale más Pero quiero agarrar Si me quedan Solo dos esmeraldas Voy a tratar de agarrarlas Vamos a agarrar otra burbuja Cuacuac Osa Puta que te parió Juego de mierda Puta que te parió Bien Qué nivel de mierda Piqui 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 Bien Pasamos Y nos caímos a la verga No Carrie Oiga Este nivel tiene su encanto Mentira Carrie Se pusieron en forro Los creadores de este nivel El caso El caso Penders Un video sobre un flaco El Ken Penders Boludo Bueno yo hablando de Ken Penders Y otras cosas Conocí a Katus Porque estábamos hablando de traducir cómics Si querés yo que Ken Penders Es un imbécil Y pero Vos viste el video Le jodió la vida A medio mundo Boludo Porque hay un par de personajes Que el tipo creó para los cómics Y medio que se apropió De toda la raza de Kidna Que es la raza de Knuckles Pero el tipo escribía Pelotudeces Boludo La verdad que Ken Penders Era alto idiota Pero bueno En su momento Archie Comics Que eran los que estaban a cargo En ese momento Les vino bien Pero un desastre Paren que salgo del agua Porque los quiero oler tranquilo Y no quiero que se apague la musiquita Nivel acuáticos Yupi Nadie dijo Nunca Máncame que se va a hacer récabos Andá limpiar el pañal Yo tengo una teoría sobre ese nivel Pienso que fue la forma En la que quisieron mostrar Cuál es la debilidad de Sonic Puede ser ¿Quién habría dicho Que era buena idea Poner niveles de agua En los juegos retro ¿Hay alguno que sea realmente divertido? Si En Sonic 3 Tenés Hydro City Es buenísimo Nací en 2008 Y bueno Soy muy joven Príncipe Hydro City Dice Ahí León 0 Una raza de reptiloides Bien Tengo la puta Y estaba por decir Tengo 50 anillos No los tengo que perder Y los perdí No me dejó ni terminar La puta frase Boludo Juego del orto Porque tengo Dos chances más Para agarrar La esmeralda Tengo Estos dos niveles Y tengo los dos de Starlight Cuatro chances Para agarrar Dos esmeraldas Y ya acá No creo que la agarre Porque acá ya perdí La chance Sale trilogía Puede ser Sí El eco de Dolphin El eco de Dolphin Es un embole Boludo La gente que le gusta El eco de Dolphin Perdónenme Pero no No saben nada Es Más aburrido Encima Todos los niveles Se ven iguales Todos Más 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 cancerígeno Acá hay anillos No hay nada No, no hay nada Bueno En este nivel No vamos a agarrar La esmeralda Dale que te ahogás A mí me gustaría Que hicieran juegos Con el Team Caotic De protagonista Pero capaz que no guste Demasiado A mí me gustó El Knuckles Caotics Y me gustó El En Sonic Heroes La campaña de Caotics Es la única Que es distinta A las demás Todas las demás Es llegar de punto A Punto B En cambio los Caotics Que a ver Es medio embole a veces Pero la puta madre Que te parió Que juego forro Que es A ver No es muy divertido Si venís de correr Si vos estás esperando Una cosa Que es llegar de un punto A Punto B Y de repente Te pone a juntar caracoles Es caracoles Es como que Te querés cortar las Pelotas Pero Pero si no Bonito Ay 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 Casi pierdo Bien Voy a tratar de juntar Los anillos Que mi cuerpo necesita Oh Muy bien Muy bien Creo que lo vamos a ganar Sin esmeraldas Que te parió O capaz en Starlight Agarramos las dos Que se yo Esa música Boludo Es el trauma infantil Que no te puedo explicar Ahí los leo Más rápido Que eso Imposible Mirá que placer Vamos Acá hay anillos Acá hay anillos Pero saltá normal Hijo de puta Aguanta el Sonic 2006 No Hopo ¿Por qué no te gustan Los Metal Gear Solid? No es que no me gusten Dato curioso Esta es la única caja Que hace falta romper Para avanzar en el juego Los demás Podés no romperlas No es que no me gusten Es que Me rompe las pelotas Que tengan tanto enfoque En la historia Pero en la historia En forma de cinemática Yo no estoy en contra De una buena trama En un juego Pero particularmente Los Metal Gear Solid Siento que me interrumpen Constantemente Y eso me jode Pasa, pasa, pasa Rápido, rápido Bien, bien, bien Eso es lo que quería hacer Quería sacarme de encima Este guacho Y todavía existe Una chance Podemos triunfar Y ganar la esmeralda Vamos, vamos, vamos Acá, acá te violan Señor Dispare todo Forro Dame una burbuja Dame una burbuja Vamos, burbuja Buenas, copo ¿Cómo estás, Leansan? A mí solo me gusta El Metal Gear Solid 3 Bueno, pero el 3 Es el más lindo Porque es el que mete Más cosas a nivel jugable El 3 a mí me gusta Igual no lo terminé Pero me gusta Hay cosas A ver, es un juego de sigilo Que piensa en El traje En el camuflaje Y cosas así, viste Esas cosas me gustan Pero me rompe Soberanamente Las pelotas El exceso de cinemática ¿Para qué quiero agarrar? Ahí está Bien El Sonic Forces Es horrible Coincido Un buen par de tramas En un juego ¿Cómo anda Mi dolepa favorito? Mi dopela favorito Después del browser ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Leans? Yo estoy bien Estoy tratando de agarrar Las esmeraldas Y no fracasar Ahí está Este es fácil Este es fácil Este es fácil Este es fácil Por favor Si me quedo acá Creo que zazo La puta madre Es como que a veces salta Y a veces no salta Dale, 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 dale Dale, dale, dale Pero la puta Por favor Puta Por favor Ahí vamos Vamos Rompe, 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 rompe Pasá, 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 pasá Bien, falta uno solo Me hizo comunista El Metal Gear Solid 3 No Si morís Empezás de cero O esperás Al primer continue No ¿Cómo? Pará No entendí la pregunta Si muero Empiezo el nivel O el checkpoint, boludo El continue No creo que lo pierda Esta parte Es una paja Que está acá saltando Como un imbécil Ahí hay que llegar Ahí Ahí está Y vamos Y saltamos acá al medio Pero la puta Salió mal Salió mal Y ahora hay que volver Ahí está Y hacemos Nos metemos Ay, casi me pincha el orto Ok Por acá no era Todo bien Jopoía Primer día de la facu Presencial Por fin Pero todo súper bien A ustedes Fanáticos de la presencialidad A mí me da una bronca Yo no quiero moverme De mi casa, boludo No, no Es Yo Pasé a odiar La presencialidad La verdad que No quiero No quiero No quiero Tener que salir De mi casa Nunca más Boludo Más Viste Para ir a estudiar Y qué eso Qué No, boludo No, gracias Te la regalo Uh, mirá Cómo se laguea Ahí el juego Eso es emulación Correcta Igual se puede Todo eso se puede Mejorar En emuladores Siempre lo podés Tengo que agarrar Una burbuja Siempre lo podés Sobrecloquear De hecho hay juegos Como el Como el Metal Slug 2 Que si no lo Overcloqueás Medio que te querés Cortar las pelotas ¿Va a bajar una burbuja o no? Estoy perdiendo el tiempo acá Ahí viene Ahí viene Ay, gracias Vení, burbujita Sí, sí Vamos a hacerlo Con seguridad Y tranquilidad Mirá, mirá, mirá Tengo dos oportunidades Más en Starlight Para Para la esmeralda Así que Y la esmeralda Que me queda Es sencilla Ay, ay, ay Ahora, para Con paciencia Y delicadeza O sea Bien Acá Y pop Y pop Igual vamos a tratar De agarrar vidas Porque las vidas Son buenas Para dónde hay que ir No lo sé No me acuerdo Por acá Pum, pum, pum Pi, 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 pi ¿Por acá hay algo? Pi, 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 pi Quiero un lugar seguro Así Los leo Tranquilos A ver Hopo, te jugaste El cathedral Todavía no Lo tengo comprado Creo que lo jugué Diez minutos Hopo, fuiste a ver Batman Me encantó Batman Me re gustó Pero no voy a hablar De eso Spoilers Hace dos semanas Que estoy haciendo Jornada presencial Te juro que no doy más Es una poronga, boludo Lo bueno de la presencialidad En la faco Es que en vez de ir a estudiar Vas a levantarte Minas ¿Qué decís, muchacho? A mí solo me gustó El Sonic Advance El Sonic Advance está bien Pero a estos le rompen el culo Hopo, Scartman Igual hay modo virtual O sea, tengo un día presencial Y el otro virtual Por lo menos en dos materias Que me noté Es un buen negocio Pasa que yo Estoy muy cómodo, boludo ¿Me entendés? Es como que La comodidad a la que me acostumbré No la quiero Cambiar por nada, boludo No quiero Tener que salir Tomarme el puto Transporte público Yo no tengo auto ¿Viste? De nuevo el sub De nuevo el tren El colectivo No, ni en pedo Pero métanse los vehículos En el orto Déjenme en casa Que yo tengo mi buena internet Y con eso soy feliz ¿Viste? Eso es Ay, la presencialidad Ni en pedo, boludo Ahí los leo Paren que estoy tratando De escapar De esta parte De mierda Me pegó Me pegó Y me tiró A la concha de la lora Ah, ahí tenemos otro Cositito bonito Un escudito Dame una burbuja Dame una burbuja Ahí está Y venimos acá Y esperamos No esperamos nada Y casi morimos Y volvemos a saltar Y pasamos Y somos felices Felices como perdices Paren que los leo Paren que los leo Ay, boludo Primera vez Hola, ¿cómo estás? Lemon Seals Bienvenido Bienvenida Qué asco de nivel ¿Viste lo que es? Jo, porque no se acabe la pandemia No No es un tema de la pandemia Es un tema de que estoy cómodo Eh, qué sé yo Entre el formato Palinette Hay una diferencia de deframe Sí, señor Yo voy a ver Batman con amigos Gracias al video de Abel Yo la fui a ver Porque Abel Yo no, no quería Es más, lo dije en el podcast Eh, yo no quería pagar Para ir a ver algo Que no sabía si lo iba a disfrutar Y en cuanto Abel me dijo Que estaba buena Justo Abel Que es una persona Que odia todo lo nuevo Fue como Wow La tengo que ver Y la fui a ver Y me encantó, boludo Y Robert Pattinson Nos cerró el orto a todos La verdad que Es un buen Batman Robert Pattinson, boludo ¿Quién lo diría? Sí, hace 10 años No te la creía Pero ni a palos Bien, pará La puta Es para el otro lado Esta subida de mierda ¿Sigue subiendo el agua? Sigue subiendo el agua Porque acá viene la pelea Acá El secreto es no desesperar A ver si lo hago sin que Ah, en la puta No, quería ver si lo hacía Sin que me alcance el agua Pero Anillos Por favor Subí, 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 subí Puta madre Esta pelea es una verga ¿Hacen el batuís? No, ya voy El domingo Hasta a mí me sorprendió La panquequeada Me gustó que sea cerrada de orto No cerró el orto Lo peor es que el pobre Pattinson Solo tuvo mala prensa Con Crepúsculo Después tuvo una racha De buenas pelis En la que actuó Sí señor Menos 3 Se podría decir que brilló En su papel Qué gracioso señor ¿Cómo está? Estoy bien por suerte Feliz Sufriendo con este nivel de mierda Que me tiene las bolas por el piso Pero más allá de eso Un placer Ahí los leo, eh Agarro el escudito Es una pelea de mierda, amor Sí, ya Sí Y qué No me va a pinchar No vale que me vengas a Basta, boluda Paciencia Ya ganó, ya ganó Listo Zafamos Corro, toma Corro Ahí está, zafamos Qué mala que sos La verdad Robert es re gamer El vampiro me cae más bien que nunca Se pasó del Final Fantasy 7 Llegaste al fin Al nivel de la noche Te temor Después de Ahí va Un anillo mugroso Acá hay 20 anillos No importa Un anillo Tres anillos Listo Listo Vos no sabés jugar al Sonic A ver, tengo que volver para agarrar esa vivita hermosa Ahí los leo, muchachos Denme un segundo Y me caí La concha de la puta abuela Basta Me ponés nervioso ¿Te vas? Me estás poniendo nervioso ¿Por qué? Porque me está hinchando No juego mal ¿Puedo ser una hincha huevo? Yo te voy a joder cuando vos jugás A ver si te gusta No, no lo hago Y estoy perdiéndome todos los comentarios por tu culpa Eso es culpa tuya Después la gente va a decir A ver Ahí va, ahí va ¿Para qué agarro la vida? Y leo a la gente Cuánta maldad También aunque no es una peli para todo el mundo Es que tu germu odia a los pingüinos y conejos que estaban encerrados Claro Yo no he visto la peli Más que nada porque no estoy muy interesado en Deseo Marvel Mirála igual Es un buen policial, boludo Vos jugás tranquilo English and Spanish You didn't notice the end Esplot like trial Hi Limonciles Where are you from? Tell me, please Ella es profesora de inglés Me va a matar Porque my pronunciation sucks balls ¿Vieron el sketch de Matt Que hace una parodia de Crepúsculo Que habla de un Batman como novio de pastel? No Qué nivel del orto Callate Este es un buen nivel, boludo London, England Your English is right That's not true, man It sucks like my gaming So No I don't think so But if you are from England And you say that my English is ok Then... I don't know ¿A vos algún británico te dijo que tu inglés es bueno? Sí Mmm, yo creo que no ¿En vivo? ¿En vivo? ¿En un stream, no? ¿Y por qué me trainé si yo no hago esto? Y bueno A mí me han dicho en vivo que mi inglés es bueno, así ¿Qué más te necesitas? Superb inglés Claro, mate Es hermoso Ah, amo mi inglés ahora Uy, no Me salté todo No, 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 no No, no, no No voy a poder agarrar la última esmeralda Gracias, Lemon Seed Gracias, man Por meterte a HopañaHopo ¿Apoyás o estás en contra de la opinión de los que Sonic empeoraron en 3D? No, depende del juego A mí los adventures me encantan You are very welcome Thank you Igual es limitado My English is very limited Pero, bueno I do what I can Me caí, no te la Puedo creer Eso es por hacerse bolita Hay que correr así, como un campeón Y ahora ser Buah, puta madre I tried to do Spanish, but I don't know that much Welcome, pal Spanish is not difficult Spanish, but Actually Actually, it's very difficult A ver, vení al micrófono y hablá vos en inglés You say my English is good But listen to her English Please Please, over here To the mic Come on Why do I need to speak in English? Because you speak English really good Not like me So they can listen Please People like your English No, she's very shy Excuse her ¿Qué? Hice una cagada ahí Que no sabía que podía hacer La verdad que Se suele enseñar más el inglés de Inglaterra Creo que de Estados Unidos El de Estados Unidos Mi abuela Que era profesora de inglés Decía que el inglés American English is bad English British English is good English Eso decía mi abuela Ella era profesora Así que básicamente Si una profesora dice eso Yo confío No sé por qué Porque Because British English is original English American English is bastard English I don't know ¿Para qué? Hay una bombita ahí por explotar Zafamos, zafamos Tu inglés es bueno Yo entiendo Como digo ¿Qué más tienes que saber? Y nada más Realmente Así que Bueno, gracias Gracias Habla inglés Increíble inglés Pedro Nidas ¿Cómo está Pablo Nidas? Bonnie Amo y señor ¿Hoy vas a jugar al Den Ring, Bonnie? Así nos metemos a una dungeon Hoy tuve clase inglés Estuve viendo el culo A la profe toda la clase Señor ¿Qué dice? ¿Ves por qué No está una clase inglés? ¿Vos querés ser profesora? Jopo, con esa lógica Nuestro español es una verga Porque no usamos el Vosotros Ah, ese es el otro tema del español Bien, para, para No Bien, última chance Para agarrar las esmeraldas Y que me está Inglés, this level is shit Motherfucker Solo eso Son muy queridos Para, para Es la última No 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 Paciencia 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 Ahí vamos Ahí vamos ¡Metete! Ahí vamos Ahí vamos Sí, sí, sí Esta es la vencilla Esta es la vencilla Esta es la vencilla Vamos Vamos Ay, como lo odio No, 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 no No te vayas a todas partes Paciencia Me causa terror Me pone mal Me pone mal Esta parte Dale, movete Pero para el otro lado Boniquito Ahí vamos No, no, no No salta el Porro Paciencia Paciencia Ahí vamos Ahí voy Ahí voy Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Esta es esta Es esta No Pero forro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Primera vez que participo En el chat Solo perdí ese Ese fue el grito De ansiedad del año Pero triunfé Triunfé, loco Estoy contento Mirá la sonrisa En la jeta No me la saca nadie Ahora, boludo Alto ruido Por favor Nunca vi tanto sufrimiento En una special stage La alegría No te la saca nadie Es como Me salté medio nivel Esa alegría, boludo Vamos, Hopo El placer, boludo Los placeres Simples de la vida Son estos Y ahora listo Ahora no me preocupo más Por anillos, por nada Ay, tenía que ir por arriba Bueno, no importa Con ese ruido De sonar de suscripción No me acuerdo Ni qué ruido hice, chicos Tendría que volver A escucharlo después En la grabación Bien, vamos Uy ¿Alguien haga un clip? Claro Hay que hacer un clip De ese ruido Y hagan Ustedes son los que tienen El control de esas cosas Chicos Hagan todos los clips Que quieran Y es como que ahora estoy Hiper relax Tipo Ahora Ahora puede pasar cualquier cosa Y yo ya estoy satisfecho ¡No! ¿Conocen esa sensación? ¿Cómo mierda Paso por acá, boludo? Dale Bien Pelea, pelea, pelea Fue como un relincho No hay idea Cómo se hace eso Bien, forro Vení, tira, tira, tira No hay idea No hay idea ¿Le pego? Pero ¿Tienes cierto? ¿No? No le hace falta Parle con Laura Después con esto Del medio y listo Por eso Esta con él Pero no me tapes El monitor Mujer Por favor ¿Yo? No Y vos me tapas el monitor Para ese propósito No me señales el monitor No estaba abajo Recién me tapaste al sonido Me están trolleando acá Mientras tanto Muchachos Listo, gané Iba a decir lo mismo Se le cierra el juego No Si Ese río hace de placer Imaginate Cuando hace delicioso Los vecinos creen Que está viendo El Animal Planet Muchachos Ustedes son desubicados Jopo ¿A qué edad Conociste Prince of Persia? ¿El Prince of Persia original? ¿Cinco años? ¿Seis años? ¿Cuatro o cinco? Fue uno de los primeros juegos Que jugué en DOS Jopo Machiruli Opressor What the fuck Mioto ya me hizo un clip Qué capo Mioto Gracias Mioto Bien Scrap Brain Song Tengo seis vidas para pasar Todo el juego Porque si yo pierdo ahora Todas las vidas No me cuentan las esmeraldas Y eso es un Problemilla Vamos a salto Y salto Y salto Y agarro El escudito Y esto de chico Lo jugué 20 millones de veces Porque perdí como un campeón Ahí está Grande Mioto En el día de la mujer ¿Qué dice señor? Si yo me porto re bien Con las mujeres Yo soy un respetuoso ¿Por qué no? Eso casi me pega O que me tapaste No tiene que ver Con tu condición De mujer Si lo fuera el perro Sería lo mismo No dije eso Vos siempre interpretás De la peor manera posible Quiero hacer esto acá ¿Se dan cuenta gente Lo que es esto? Jopo Sos re viejo Ah no te cagaran Jajaja Jajaja Bien Zafamos Zafamos Y se fue a la cocina Como corresponde Puta madre Estoy jodiendo muchachos Uno me dice viejo Bien Zafamos Listo Eso es lo importante Pasar esto Jopo Jodo viejo de mierda Hora de sacar a Jopo De contexto Ay Somos el geriátrico Ya tenía 12 años de aporte Cuando salió el Sonic 1 El Sonic 1 salió El mismo año Que nací yo En el 90 Uh Mirá como te salté Eso Forro Tomá Mirá como Que maná De zafarla Maná De zafaroni Ya pasamos ¿No? Si Ya pasamos Ahí está El primer Prince of Persia Que jugué fue Warrow with Dean Yo es el primero Que jugué de la trilogía De las Arenas Lo cual es un error Porque se empieza antes Con el primero Las Arenas Lo va a poner en inglés La Germu Cancelado No Ella sabe que es todo En broma Bien Acto 2 Ya falta poco Para ganar este juego Ahí va Con paciencia Con paciencia Acá están las ruedas De la muerte Hacemos Ah No te la puedo creer Mirá donde me manda Con paciencia Vamos a agarrar esos anillos Primero Vamos a agarrar esos anillos Primero Bien Y vamos a seguir yendo Por arriba Porque por arriba Es más divertido Saltes Bien Ahí está Con cuidado Con cuidado Porque esta parte es Peligrosilla Más bombas Bien 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 Escudonidas Bien Yo tenía 11 años En el 90 Entonces vos A mi que me dijeron Viejo Vos sos Más viejo aún ¿Ves? Me dicen a mi anciano Ahora que Quiero que se vaya esa cosa Yo tengo 31 Yo tengo De la puta Quiero bajar Yo tengo 31 Boludo No soy tan Viejo O sea Estoy En las puertas De la vejez Ahí vamos Y la concha Pasa rápido Pasa rápido Bien Me hacía en el 2010 Pero tengo malos genes Mentira Carrie Hijo de puta Vos sos más viejo que yo Tengo 3 años ahora Está bien Al final Comprate la jaula Con Pepi No Pepi se fue ¿Qué onda Pepi? Se lo comieron Pepi volvió al hogar De la mamá De Catus A A Villa suegrita Volvió Bien Pasamos ¿Y si es mi suegra? ¿Cómo voy a decirle a casa De tu mamá? Por si acaso El stream es más 18 Sí Somos todos Treintones acá Mentira Solete Sos lo más grande Que yo por 10 días Es verdad Vos naciste el mismo día Que yo Volvió puteando Cortesía de Hoppo ¿A qué edad Empezaste a jugar El God of War? Menos mal Que ya lo odiaba A Pepi ¿Por qué? Te voy a banear Pepi es Una religión Cuidado Con lo que decís La puta Ah Ahí había una vida Ahí había una Una hermosa vida Y hacemos Popo Ah Qué forma de zafar Creo que a Pepi Le dieron un mejor Mejor lugar No Simplemente volvió Porque se lo estábamos Cuidando a mi suegra La realidad es esa Era prestado O sea En realidad Es de Catus El pájaro ¿Cómo que no? Si no sos la mamá Bueno Entonces Es tuyo O es de tu mamá Es de tu mamá Me da miedo Esa sierra Al final Ahí cagándome La vida Pepi volvió a su planeta Pepi encontró un lugar Con un colchón Más polenta Ay la Zamputa Me cagó Bien listo Esto es por arriba No es por abajo Pepi es re bueno Boludo Cuando estaba jugando El denrín con mis hermanos Y me decían Ay qué ruidoso El bicho Que yo que yo Decía vos Porque no lo conocés Boludo Es lo más Ese pajarraco Bien Pasamos Y hay dos niveles más Esta y la final Por ¿Cuánto de tiempo? 10 minutos 15 como mucho Esto ya termina Pero si vos lo puteabas también Hopo Mentira Y ahí viene el gordo Y el gordo me cagó Pero yo lo voy a cagar al gordo Porque yo cago el triple Los erizos cagan una banda Metete Metete Osa Eso es lo que yo quería hacer Meterme por la ruta de aquí Porque la ruta de aquí Es más cruzada Labyrinth Zone A4 Claro Boludo El que dijo Esto va a ser Scrap Brain Zone 3 Es un hijo de puta Porque esto Agarraron literal El nivel más hinchaperotas Y dijeron Vamos a hacerlo De nuevo Ni siquiera cambiaron El tileset Viste La verdad que es una vergüenza Este nivel ¿Por qué? Ahí va ¡Ay, ay, ay! Zafé ¡Perdón! ¿Pero vos viste como zafé? ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, mirá que forro Donde se puso Bien Muy bien Carre con una salsa especial Que resalta ese colchón Lenta Si das todo por arriba Directamente te salteás el stage Es lo que estoy tratando de hacer Es exactamente Lo que estoy tratando de hacer Porque odio este nivel Me cagó Me cagó En vez de agua Hay jugo de uva Claro, claro Exactamente No importa Es pasable, es pasable Porque después de esto Ya viene la final Y la final Es relativamente sencilla En comparación Con el resto de los juegos La final es Es paciencia Y listo Es tomárselo con calma Con mucha calma Bien Ese Hopo putea Putea Dando clases a Jingo Pobre Jingo Jingo, boludo Yo hice una movida Enorme Para que Jingo Juegue al Sonic 2 Y el huevón Y el huevón No se lo pasó Una de las grandes frustraciones De mi existencia Bien, listo Pasamos Listo Final Final ¿Qué podría marir Sal? Es ir a Mario No se de que están hablando Pero ya Llegamos a las finales Y hacemos Ah, horror Desapareció Esto es tener paciencia Es paciencia 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 Chicos, vengo acá Ok, listo Golpe Y eso es todo La pelea es una pelotudez Titánica Vengo acá Y Y tenés que tener culo De que aparezca de tu lado El gordo De hecho el lado El lado derecho Es mucho más seguro ¿Ves? Ahí me cago Ahí no pasa nada Pero es paciencia Es esperar Tranquilo Ahí los leo, eh Paren que No es un buen momento Para Yo me pasé finalmente A Hollow Knight Que pelea final No sé si odiarla O decir que es épica Hasta el orto Boludo La que es dentro del sueño O sea ¿Hiciste el final completo O hiciste el final más o menos? Porque la pelea final Final, final Es dentro de la mente Te metes Usás el aguijón este Che que suerte Que estoy teniendo Usás el aguijón especial Y te metés A los sueños Del Hollow Knight Y tenés una pelea extra Hiper difícil Al pedo Me cago el gordo Esa es la final Verdadera Es medio embole Esto para hacer una final Paciencia 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 Y me cago el gordo Había más lugar En la otra Morite De una vez Embole Lo que tiene esta batalla No, no sé Chicos Ahora los leo Bánquenme un cacho Porque esto es un momento Listo Gané Y eso señores Ahí se escapa el gordo Y le hago El orto Pa, listo Eso fue el Sonic 1 Muchachos Lo que tiene esta batalla Es que la gente Se altera por no tener anillos Es que es una pavada El resto es paciencia Es como vos decís GG Exacto El que tiene diabetes Es Mario Por culpa de la conchuga de Peach Y sus postres de mierda Solo Mario quería Un momento de placer ¿Qué dicen señores? Bueno muchachos Eso fue el hermoso Este final es una verga En el 2 Que puedas hacerte Super Sonic Le da mucho Le da otro sentido A Al hecho de juntar las esmeraldas O sea Vale la pena Vale la pena Acá no vale la pena Juntar las esmeraldas Para un final Que es una pantalla Con un gordo Reboleando las esmeraldas La verdad que me cago en todo No me importa Nice Titi Titi El destello Y fue de pedo Por lo que se puso a tirar Espaditas fuera de rango Y me curé con la concentración fuerte ¿De qué estás hablando muchacho? Ah Del Hollow Knight boludo exacto, perfecto es difícil esa final, boludo Shudosh Shujinaka Hopo, hiciste el final, verdadero sí, pero no pero perdí en el medio vidas, yo pensé que me lo podía pasar sin perder vidas y no fue así bueno uno hace lo que puede, no vas a dar un relincho de felicidad, tío no sé qué sonido es, ahora lo tengo que volver a escuchar porque no tengo idea qué ruido hice que dicen que hice ahí está, bajamos esto igual es la demo, no soy yo ¿pasaste el Path of Pain? yo sí lo pasé, pero no lo volvería a pasar si yo vuelvo a jugar Hollow Knight no volvería a ser el Path of Pain en el castillo blanco te referís ese es el como una risa perturbadora de niña tan corto el juego es un Sonic, boludo te lo pasas en una hora no pretendía hacer un stream largo lo que estoy pensando muchachos es si quieren porque va a salir la peli de Sonic pronto por eso estoy medio quiero volver a jugar a los clásicos aunque sea ¿les parece si la próxima jugamos al Sonic 2? es más en una de esas se prende Katuz como second player no lo sé hay que preguntarle a ella el 2 es especificidad pura falta que puedas usar el avión más seguido lo malo que se hace es que Super Sonic rompe el juego para sacarlo cuesta sus intentos so no ruleta hoy no Sonic 3 & Knuckles ese es el mejor ¿qué pasa mi vida? pongan Sonic Chronicles en la ruleta no 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 ella pongan Sonic Chronicles en la ruleta ella ama el Sonic Chronicles para mí es una verga bueno eso fue no sean malos no pongan ese juego del orto en la ruleta es el peor juego de Sonic que existe y lo detecto voy a cortar el stream una vez que cierren la pantalla Sonic 06 no Sonic Chronicles no 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 no